Escuché atentamente el audio, oí dos cosas distintas, durante un tramo de dos minutos de la grabación, se oían pasos en el fondo, casi como si estuvieran paseando, eran muy débiles, pero sin duda estaban ahí. Soy un hablador dormido crónico, siempre lo he sido, todos los que han dormido alguna vez en la misma casa que yo, te lo dirán, mis padres, mis hermanos, mis amigos, bueno, especialmente mi ex, siempre era algo de lo que nos reíamos por la mañana, porque la mayoría de lo que decía era incoherente y sin sentido. Algunas de mis frases más famosas eran, hay demasiados helicópteros en la piscina, o mi globo esté en el pie equivocado. Nunca molestó a nadie de mi entorno, a mis amigos y familiares siempre les hizo gracia. Un día, en el trabajo, surgió el tema de dormir, mis compañeros de trabajo se lanzaron a contar historias sobre algunos de los sueños más extraños que han tenido. Yo, interviní con mis payasadas sobre el sueño, todo el mundo se rió mientras yo contaba algunas de las cosas más disparatadas que había dicho mientras estaba dormido. Uno de mis compañeros de trabajo, Bill, se puso a reír. Cuando terminó de hiperventilar, me dijo que debería de poner una grabadora de voz mientras duermo, para poder mostrarla en el trabajo cada mañana, y sinceramente no me pareció mala idea. Esa noche, descargué una aplicación de grabación de voz decente en mi teléfono, y la coloqué en mi mesita de noche antes de acostarme. Al ser soltero y vivir solo, ya no tenía forma de saber lo que decía mientras dormía, así que estaba deseando escuchar lo que se grababa. Sería una forma divertida de empezar las mañanas, de otro modo serían bastante aburridas. Durante dos meses, grabé un montón de cosas estupendas. Una noche en particular, no paraba de gritar, casi como si huyera de algo en mi sueño. Pero al cabo de unos minutos dije, Frigorífico malo. No podía dejar de reírme de eso. Tampoco mis compañeros de trabajo cuando se los mostré. Pero una noche, la aplicación detectó algo inquietante. Al escuchar el audio en busca de cualquier rastro de broma divertida que pudiera encontrar, oí un fuerte golpe. Sonó como si una puerta se cerrara con gran fuerza. Al oírlo, se me encogió el corazón. Me pregunté si un intruso había entrado a mi casa. Mi casa es una pequeña zona de campo en las afueras de la ciudad. La conseguí a un buen precio debido a su ubicación y antigüedad. Por ello, algunos de sus componentes son bastante anticuados. Después de escuchar la grabación, supe que las únicas dos puertas lo suficientemente resistentes como para hacer ese ruido tan fuerte, eran la del ático y la del sótano. Los sótanos y los áticos siempre me han asustado bastante. Nunca me gustó acercarme a ellos de niño. Y sigo sin hacerlo de adulto. Me aterran un poco. ¿Y los de mi casa? Aún más. Algo en su antigüedad los hacía más enemigos. A pesar de mi miedo, tuve que asegurarme de que no había nadie más en mi casa. Me levanté de la cama y me dirigí directamente al sótano, ya que era la puerta más cercana a mi dormitorio. Abrí la puerta dudando y descendí a las profundidades de mi casa. Estaba nervioso, no les miento, pero estaba desesperado por tener algo de tranquilidad. El sótano estaba vacío. Corrí rápidamente hacia el primer piso y procedí a subir las escaleras. Al llegar a la puerta del ático, me quedé helado. Aunque los sótanos me ponen la piel de gallina, los áticos me parecen mucho peores. Tal vez es porque fueron siempre desconocidos para mí. Solo había estado en un ático una vez en toda mi vida, y fue para ayudar a mi padre a sacar unos adornos de Navidad. Incluso entonces, estando él, me daban miedo. Debido a mi fobia, instalé un cerrojo en la puerta cuando me mudé. Parece una tontería, pero me ayuda a dormir por la noche. Al mirar la puerta, me di cuenta de que el cerrojo seguía cerrado. Un intruso podría haber entrado y vuelto a cerrarla al salir, pero al menos sabía que ya no estaba ahí. Esta era mi excusa para no entrar. Volví a bajar las escaleras y aparté el ruido de mi mente. Olvidando todo lo relacionado con el fuerte golpe, seguí grabando por la noche con la esperanza de captar más charlas al dormir. Lo hice, pero no fue de la variedad hilarante y absurda. La noche después de grabar el ruido, lo único que dije en toda la noche fue ¿Dónde estás? No le di importancia, pues ya había dicho cosas similares en sueños. No fue hasta que escuché la grabación de la noche siguiente que realmente me alarmé. Dije lo mismo. ¿Dónde estás? Solo que esta vez iba seguido de un extraño sonido estático. Era extraño, pero lo achacé a una coincidencia o un mal funcionamiento del teléfono. Rápidamente descubrí que ninguna de las dos cosas era la culpable. Todas las noches que siguieron recibí casi lo mismo. Preguntaba ¿Dónde estás? Y luego recibí una especie de interferencia estática. No podía explicarlo y me dejaba bastante agotado. Se lo enseñé a mis compañeros de trabajo, pero no pudieron darme ninguna idea. Pensé en no seguir grabando, pero el hecho de no saber me haría sentir más incómodo. Quería llegar al fondo de lo que estaba pasando. Y entonces, una noche, capté algo diferente. Escuché atentamente el audio. Oí dos cosas distintas. Durante un tramo de dos minutos de la grabación, se oían pasos en el fondo, casi como si estuvieran paseando. Eran muy débiles, pero sin duda estaban ahí. La segunda cosa que escuché fue a mí haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estás? Solo que esta vez recibí una respuesta. Era un susurro bajo, pero pude distinguir lo que decía. Estoy arriba. Profundamente desconcertado por mis hallazgos, volví a instalar la aplicación la noche siguiente. También me tomé la libertad de instalar dos cámaras digitales, una en mi habitación y otra frente a la puerta del ático. Después de ajustar la configuración de la luz en cada una de ellas, me sentí seguro de mi enfoque. No tenía tiempo para preocuparme de esto, así que lo único que quería era solucionarlo de alguna manera. Por desgracia para mí, no era tan sencillo. Dormí toda la noche, como siempre, pero tuve un sueño bastante extraño. En mi sueño, estaba en casa. Estaba sentado en el sofá viendo la televisión cuando oí un ruido de arañazos procedente del piso de arriba. Naturalmente, supuse que eran ratones, pero mientras estaba sentado, el ruido se hacía cada vez más fuerte hasta que se convirtieron en golpes. Fue entonces cuando me levanté a investigar. Me dirigí a la puerta del ático y los ruidos cesaron. Me quedé ahí un momento, esperando a que volvieran a sonar, pero no fue así. Hubo un silencio total durante lo que parecieron varios minutos. Entonces, sin previo aviso, un fuerte chasquido rompió la atención. El cerrojo se había abierto solo, y entonces me desperté con el sonido de mi alarma. Me levanté inmediatamente y recogí las cámaras, así como mi teléfono. Estaba ansioso de ver si habían captado algo. Lo hicieron, pero solo me dejó con más preguntas. A mitad del audio, tanto en mi teléfono como en la cámara de mi habitación, volví a escuchar. ¿Dónde estás? No hubo respuesta ni estática, pero sí un fuerte golpe, igualito que el que había captado antes, solo que ahora más nítido. Era sin duda una puerta que se cerraba de golpe. Rápidamente, cogí la segunda cámara y empecé a mirar la grabación. La puerta del ático no se abrió. En cambio, oí el golpe de fondo, muy débilmente. Dado el volumen de cada uno de los clips, me pareció que podría haber sido la puerta del sótano. Después de repasar el resto de las grabaciones y no encontrar nada más fuera de lo normal, decidí comprobar de nuevo el sótano. Con una mezcla de nervios y adrenalina, corrí hacia la puerta del sótano y la abrí de golpe. Me apresuré a bajar las escaleras y encendí la luz. Estaba harto y un poco molesto, pensando que alguien se estaba riendo de alguna manera a mi costa. Sin embargo, cuando la habitación se iluminó, me encontré con la visión familiar de un sótano sin muebles. Estaba completamente vacío. Ningún intruso, ninguna respuesta. Frustrado, me fui a trabajar. Traté de mantener mi mente alejada de mi extraño dilema. Resultó ser una tarea bastante difícil. Durante la jornada de trabajo, me puse a pensar en diferentes escenarios, pero nada tenía sentido. La única explicación lógica, aunque suena algo ilógica, fue que me acosaba un espíritu. No quería ceder esa idea, pero me estaba quedando sin opciones. Intenté hablar de nuevo con mis compañeros de trabajo, con la esperanza de que alguien me dijera que no había nada de qué preocuparme. En cambio, recibí todo lo contrario. Uno de mis compañeros de trabajo me dijo que llamara a la policía, para que revisaran la casa en busca de signos de robo. Otro me dijo que debería de quedarme en casa de algún familiar. Bill me dijo que abandonara la casa y que corría hacia las colinas. Estaba bromeando, pero no me hizo sentir mejor sobre el asunto. Las cosas tomaron un giro bastante extraño cuando llegué a casa ese día. Al abrir la puerta de la casa, entré y dejé la chaqueta en el sofá. Me senté para intentar relajarme. Inmediatamente después de sentarme, volví a oír el golpe. Era clarísimo. Era el mismo sonido del audio y de las imágenes, pero esta vez lo estaba escuchando en persona. Me levanté de un salto y miré hacia la puerta del sótano. Se podía ver desde el sofá. Había estado en mi línea de visión todo el tiempo. Aunque no la había mirado directamente, estaba bastante seguro de que no se había movido. Sin embargo, el golpe vino definitivamente de esa dirección. Asustado pero curioso, decidí comprobarlo. Me acerqué con cautela y examiné la puerta. No había indicios de que la hubieran cerrado de golpe. La madera alrededor de la puerta estaba impecable y el suelo de abajo no había sido raspado. La abrí y bajé a trote las viejas y chirriantes escaleras para investigar el sótano por tercera vez. Al llegar al fondo, encendí la luz. Esperaba no ver nada, igual que antes. Al escudriñar la habitación de izquierda a derecha, lo más que vi fue nada. Sin embargo, después de hacer una doble mirada, me di cuenta de que algo no estaba bien. En el centro de la pared más alejada, había una puerta. Esto me hizo sentir un escalofrío. Mi sótano no tenía puertas. De eso estaba totalmente seguro. Lo sabía antes de comprar la casa hace casi un año, desde que hice la primera visita guiada. Tampoco oí la puerta cuando bajé aquella mañana ni el otro día. No tenía ningún sentido. Me dirigí hacia ella, desconcertado. No estaba seguro del origen de la puerta, pero sabía que tenía que ser la causa del sonido que había estado escuchando. No había otra explicación. Al acercarme a la imposibilidad que tenía ante mí, me di cuenta de algo que me erizó la piel. Reconocí la madera, el diseño y el cerrojo. Era la puerta del ático. Ver la puerta del ático fue un shock. No quise abrirla, por miedo a lo que pudiera estar acechando detrás. En lugar de eso, subí corriendo las escaleras y comprobé si la puerta del ático seguía ahí. La de verdad. Efectivamente, ahí estaba. Luego volví a bajar al sótano y me encontré con que la puerta de abajo había desaparecido. ¿Había imaginado su presencia? Pensando que me había vuelto completamente loco, volví a subir y me senté en el sofá. Mi mente estaba enloquecida, tratando de comprender las cosas, pero finalmente se rendió a su propio cansancio. Acabé echando una pequeña siesta y fue entonces cuando tuve otro sueño extraño. Este sueño era similar al anterior. Estaba sentado en el sofá, viendo la televisión, cuando oí un ruido de arañazos. La única diferencia era que ahora venían del sótano en lugar del ático. También progresó y se convirtió en un golpete voraz que no pude ignorar. Por ello, me levanté del sofá y bajé a ponerle fin. En mi sueño, el sótano estaba vacío. No había ninguna puerta misteriosa a la vista. Eso, y los golpes y arañazos cesaron a mi entrada. Sin poder evitarlo, volví a subir. El sonido volvió con más fuerza, solo que esta vez procedía de nuevo del ático. Corría hacia arriba tan rápido como pude, pero el ruido cesó. Esperé, siguiendo la narración de mi sueño anterior. el cerrojo hizo, indicando que la puerta se había abierto sola. Sin embargo, a diferencia de mi sueño anterior, la puerta se abrió un poco y una mano salió del interior. Fue entonces cuando me desperté. El primer sueño lo consideré como un subproducto de mi mente. Demasiado estresada, por cierto. Pero, ¿recurrir a él? Esto no era normal, al menos no para mí. Entré a la puerta del sótano y mis extrañas pesadillas estaban hechas un lío. Perplejo y asustado, llamé a mi amigo John. John es un tipo muy excéntrico. Es el tipo de personas que cree en los ovnis, los fantasmas, las teorías de conspiración, el ocultismo y otras cosas de esa naturaleza. Ah, no solo cree en ellos, sino que los estudia. Sabe más sobre Roswell que yo mismo. Siendo yo un escéptico, siempre pensé que la enorme cantidad de información que retenían era la verdad inútil. Cambio mi opinión al respecto, después de ver aparecer la puerta de mi ético en el sótano. Si alguien podía ayudarme, o al menos orientarme en la dirección correcta, era él. Hablé con John durante un par de horas. Estaba extasiado después de escuchar mi experiencia. Empezó a enumerar todas las cosas que creía que podían indicar. Algunas de sus teorías incluían un agujero de gusano, una puerta al otro lado e incluso un fallo. Una de las muchas teorías que suscribe que el mundo en el que vivimos es una simulación. Me dijo que no podía estar completamente seguro de lo que era sin verlo por sí mismo. Desgraciadamente, vive demasiado lejos como para pasar a visitarlo. Y bueno, en lugar de dejarme con las manos vacías, John me dio algunos consejos de sobre qué hacer a continuación. Después de contarle la voz que había captado y los sueños que había tenido, empezó a inclinarse por la idea de un fantasma. Pensó que podría estar intentando comunicarse conmigo. Por ello, me dijo que debía de instalar la grabadora de voz en el sótano y hacerle algunas preguntas al espíritu. Después podría reproducir la grabación y escuchar la voz. John dijo que también debía hacerlo en el ático. Aunque estaba cansado de sus métodos, le dije que lo probaría. Al fin y al cabo, no podía quedarme sentado y esperar que la situación se resolviera por sí sola. No me gustaba la idea de subir al ático solo, pero tiene que hacer algo. Tras colgar el teléfono, puse inmediatamente en marcha su plan. El sótano tendría que serlo primero, ya que todavía me daba miedo subir. Configuré la aplicación y puse el teléfono en el suelo del sótano. Procedí a hacer algunas preguntas, dejando suficiente espacio entre ellas para que alguien o algo me respondiera. Preguntaba cosas normales como su nombre, su edad, lo que quería. Tras unos cinco minutos de interrogatorio, paré la grabación y lo reproduje. Debo de haber escuchado mi propia voz un millón de veces, esperando que se presentara algo audible. Para mi consternación, no capté nada de eso. Parecía que el ático tendría que ser mi próxima aventura. Subí de mala gana las escaleras hasta la puerta del ático. La miré durante unos instantes, respiré hundo y abrí el cerrojo. Abrí la puerta y me preparé. No había nada, salvo las pertenencias del anterior propietario. Cuando compré la casa por primera vez, tuve que hacer una pequeña reforma, por así decirlo. El propietario interior no tenía ni cable, electricidad, cañerías adecuadas. Además, habían dejado todas sus cosas. Hice retirar la mayor parte, pero dejé todo lo que había en el ático. No necesitaba ese espacio y no quería invertir más dinero del necesario en vaciar la casa. Estuve revisando los objetos del ático durante un rato, con la curiosidad de saber qué era lo que técnicamente poseía. Algunos de los objetos interesantes que me llamaron la atención fueron una vieja postal de París, un collar de perro con aspecto extraño y un libro de brujería. El miedo desapoderó de mí mientras revisaba el contenido de mi nueva colección. El techo inclinado, las antigüedades y el gran ventanal que daba a mi patio le daba una dosis de encanto al lugar, pero seguían sin gustarme los áticos. Rápidamente, pulsé el botón de grabación de la aplicación y dejé el teléfono en el suelo. Hice las mismas preguntas que antes, pero no dejé tanto espacio entre ellas, ya que realmente quería salir de ahí. Antes de detener la grabación, se me ocurrió una idea. Tal vez el espíritu respondería si hiciera la misma pregunta que hice en mi sueño. Me aclaré la garganta y pregunté, ¿Dónde estás? Después de hacer la última pregunta, paré la grabación y la reproduje. Sonaba casi idéntica a la que había grabado en el sótano, completa con la falta de respuestas. Eso es, hasta el final. Después de hacer la última pregunta, oí un susurro bajo y familiar. después de escuchar la voz de mi teléfono, me giré inmediatamente. No había nada. A pesar de ello, bajé las escaleras a toda prisa. Aquella voz espeluznante reforzó mi fobia por los áticos y me infundió un miedo indescriptible. Ya no podía soportar estar solo en esa casa. Volví a llamar a John y le rogó que me ayudara a salir. Le dije que le daría dinero para la gasolina, para el viaje de ida y vuelta. Al principio, no quería mucho, ya que sabía que tendría que pasar la noche y llamar al trabajo a la mañana siguiente. Pero al final, la curiosidad pudo con él. Tras muchas deliberaciones, aceptó venir. Esperé a John en mi coche. Mientras estaba ahí sentado, no pude evitar examinar mi casa. Empecé a hacerme preguntas, como si realmente está embrujada, si los fantasmas existen de verdad y mi favorita, si mi vida se había convertido en esto. Aunque las preguntas eran especulativas y retóricas, sabía más o menos las respuestas. Mientras miraba la casa con decepción, noté algo por el rabillo del ojo. Era una silueta de pie en la ventana del ático. Maldita sea, ¿qué hago? Esas fueron las únicas réplicas que se me pasaron por la cabeza tras ver la figura sombría. Tras unos instantes de mirar fijamente, la figura se apartó de la ventana, perdiéndose completamente de vista. Me sentí y reflexioné sobre ello durante unos minutos después de su marcha. En un momento de valentía, decidí volver a entrar a la casa y subir al ático. Es una locura, lo sé, pero es mi casa y tenía que demostrarle esa cosa que no estaba interesado en jugar a sus juegos, aunque estuviera muerto de miedo. Además, yo entendía mi cabeza si no seguía esa maldita cosa. Sintiéndome confiado, pero aún tembloroso, me aventuré a subir al ático. Abrí la puerta sin dudarlo y entré como si fuera el dueño del lugar. Después de todo, lo era, ¿no? En el desván no había ninguna figura fantasmal, pero sí un ligero olor a cera de vela. Sin saber cómo proceder, empecé a ver un tono alto y firme. Hey, esta no es tu casa. Estoy cansado de tus juegos de mierda. Exijo que te vayas de una vez. Sabía que esto no iba a funcionar, pero fue casi catártico. Me sentí mucho mejor luchando. Caminé por el ático satisfecho con mi desplante, pensando que realmente había vencido mi miedo. Mi actitud de engrida no duraría más que unos instantes. Poco después de hablar, una ráfaga de viento atravesó el ático. Me golpeó como un autobús. Casi me hizo caer. Sabía que era obra del fantasma. Intenté mantenerme firme, pero estaba bastante asustado. Observé cómo todo lo que me rodeaba volaba, creando un tornado de recuerdos y memorias. Estaba a punto de retirarme cuando me fijé en algo que no se había movido ni un milímetro. Era el libro de brujería que había visto antes. Al notarlo, el viento se detuvo inexplicablemente y todo se cayó al suelo. Me acerqué al libro con la curiosidad de saber por qué parecía inmóvil. Al hacerlo, se abrió por sí solo. Fue sorprendente, pero no percibí ninguna malicia. Me estaba dando cuenta de que el fantasma podía estar ahí, intentando comunicarse conmigo. La página en la que cayó el libro era de un hechizo. Todo estaba en latín, pero por lo que pude entender, tenía algo que ver con el cultivo de plantas. Confundido, pedí ayuda al fantasma. ¿Qué quieres que haga? Después de hacer la pregunta, la puerta del ático se cerró de golpe. Pensé por un momento y deduje que quería que recitara el hechizo en el ático. Seguía bastante confundido, pero por alguna manera estaba bastante tranquilo. Sentí que estaba ayudando al espíritu de alguna manera. Antes de que pudiera leer el libro, mi teléfono sonó. Era un mensaje de John. Lo siento mucho, no puedo ir. Mi jefe no me da el día libre de mañana, pero estoy seguro de que mi coche pueda ir y regresar. Necesitan neumáticos blancos y no podré comprarlos hasta el viernes. Llámame entonces y veré lo que puedo hacer. Buena suerte. Ah, qué lache. Aunque ya no estaba asustado, era bueno saber que alguien estaba en camino a mi casa, por si las cosas se torcían. No me gustaba, pero estaba solo. Lo acepté y volví a prestar atención al libro. Era el momento de realizar el hechizo. Me aclaré la garganta y comencé a recitar el texto del libro. Había estudiado latín en la universidad y aunque no tenía toda la información, sabía lo suficiente como para pronunciar correctamente. Aún así, me tropecé con las palabras en algunas partes. Por ello, tuve que volver a empezar un par de veces. Quería hacerlo bien, sobre todo si era lo que realmente quería el fantasma. Después de terminar el hechizo sin problemas, en su mayor parte, la puerta del ático se abrió. Salí con el libro en la mano, preguntándome si todo había terminado. Cuando llegué al último escalón y doblé la esquina, se hizo rápidamente evidente que no era así. La puerta del sótano estaba abierta de par en par. Me encontraba en un territorio desconocido, recibiendo órdenes de un fantasma, pero esperaba estar siguiéndolo bien. Ver la puerta del sótano entreabierta me convenció de que probablemente también debía recitar el hechizo aquí abajo. Todavía no estaba seguro de por qué, pero me pareció que era la voluntad del espíritu. Por lo tanto, obedecí. Bajé al sótano con el libro y encendí la luz. Un rápido vistazo a mi alrededor me reveló que estaba solo y que no había ninguna puerta. Me aclaré la garganta una vez más y comencé a recitar el hechizo, palabra por palabra. Sinceramente, estaba un poco emocionado. Sentía que estaba haciendo algo productivo con respecto a mi problema con los fantasmas y que, de hecho, podría ayudar a acabar con ellos. Esta vez, lo hice bien a la primera. Al terminar el hechizo en el sótano, la casa empezó a temblar. Cuando digo la casa, me refiero a toda la casa con sótano y todo. Nunca había experimentado un terremoto, pero parecía la única explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo. No fue hasta que miré alrededor de la habitación durante la locura y me di cuenta de que era obra del hechizo. Ahí, en la pared del fondo, temblando con el resto de la casa, estaba la puerta del ático. Me pregunté si el hechizo la había invocado de algún modo, haciendo que la casa se tambaleara al mismo tiempo. El temblor acabó por cesar y me quedé con la puerta, dando crédito a mi teoría. Esperé unos minutos, pensando que la puerta se abriría, pero no lo hizo. Parecía que tendría que hacerlo yo mismo. No me hacía mucha gracia, pero había llegado demasiado lejos como para echarme para atrás ahora. Me armé de valor y me dirigí a la puerta. Procedí a abrirla, sin miedo, igual que había hecho arriba. Detrás de la puerta, había una sorpresa. Era el ático, el ático en el mismo piso de arriba. Todo estaba igual, solo que ahora había un hombre en el pie de la ventana. Al oírme abrir la puerta, se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Corrió tan rápido en mi dirección que no tuve tiempo más que le dar un paso atrás. Se precipitó a través de la puerta y entró en el sótano. Se dio la vuelta y cerró de golpe la puerta del ático, asegurándose de cerrar el cerrojo. Se volvió hacia mí, me agarró por los hombros y me miró fijamente a los ojos. Estaba desconcertado y temía por mi vida, pero de repente comenzó a darme las gracias. Tras expresar su agradecimiento, el hombre me soltó y corrió las escaleras arriba, no sin antes volverse y ofrecerme un consejo. Hagas lo que hagas, no entres ahí. Señaló hacia la puerta del ático antes de salir corriendo hacia arriba. Corrí tras él, queriendo hacer algunas preguntas, pero cuando llegué arriba, ya era demasiado tarde. La puerta de mi casa estaba abierta y pude ver recorrer el camino de tierra hacia el pueblo. Y eso fue todo. Desde entonces, he dormido todas las noches sin ruidos ni problemas paranormales de ningún tipo. Incluso puse cámaras y las grabadoras de voz unas cuantas veces para asegurarme. no captaron nada. No sé qué demonios pasó, pero estoy seguro de una cosa. El hombre que salió detrás de la puerta del ático no era un fantasma. Era una persona viva que respiraba. El terror está más cerca de lo que crees y no lo digo yo. Lo dicen ellos. de la puerta de la puerta de la puerta